quiero instalar hyperland en mi computador compact cq 45 este computador que acabo de instalar le ubuntu 23.10 resumen con neofets ubuntu mantic minotaur punto 23.10 y lo tengo en ese momento con genón en weyland entonces voy a instalar hyperland y voy a seguir las instrucciones que están aquí en la wiki y le diría welcome to hyperland install hyperland doy clic aquí entonces ya había hecho una prueba instalando hyperland utilizando linux debian hice otra utilizando arco linux entonces aquí me dan cualquier cantidad de dependencias sudo apt get install menos y mesón mesón w get bit esencial ninja build etcétera y adicional hay otra página que es esta guía de ubuntu para instalar y construir hyperland entonces tenemos tenemos dos páginas o dos los procedimientos que entonces yo ya hice un procedimiento similar en linux debian 12 y lo que hacía era que mezclaba comandos de este procedimiento que aquí hay algunos de nuevo lo agrando ok entonces para hacer la instalación voy a seguir los pasos que están en las dos páginas en las dos páginas que ya mostré y voy a hacerlo instalando utilizando el script que muestran aquí wget https dos puntos es las es las gis githubuster content y todo lo demás pero antes de correr este scripts lo que me ha funcionado es instalar primero algunas dependencias entonces lo primero sería instalar nala sudo apt install nala vamos a instalar nala entonces instalar nala nala ok instalado nala y con nala entonces instalamos lo siguiente todo esto sudo nala todo esto sudo nala installed y aquí vamos a dar un click y aquí le voy a dar pegar ok recuerdo que había uno de estos paquetes que no lo encontraba que no lo encontraba en linux debian 12 vamos a ver si aquí están correcto este hw data raya deb no lo encuentra creo que solamente está voy a vamos a quitarlo por ahora ok entonces instalaríamos este primer grupo de dependencias 7 y 32 ok instaladas las primeras dependencias entonces aquí doy clear e instalamos esta dependencia de aquí aunque faltó instalar el último que es hw data raya deb entonces voy a ver si en este punto lo encuentro apt search hw data ok encuentra hw data pero no encuentra hw data raya deb pero al menos voy a instalar este sudo ala tal hw data ok instalado hw data entonces un nuevo clear también debo instalar este paquete para que se instalen unas dependencias de wl roots aquí le damos aquí le damos pegar aquí le damos pegar ok hay otro paquete que necesito instalar que se llama apete el pp search por apete search apete search дж of y aquí está entonces voy a instalar apete APT, ICTAL, SOFT, 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 ADEP, e instalemos el otro, esos dos ok ahora sí se supone que ya instalamos todas las dependencias todo lo que se necesita para poder ejecutar este script entonces vamos a empezar daríamos este primer comando w get descargamos esto w get https y enter ok y el siguiente paso entonces el s ok descargado build hubo un 23 punto sh luego dejo este archivo como ejecutable h mod más equis ubuntu ok y ahora sí entonces punto es las y enter ok por supuesto el script instalado a bastantes dependencias y tal vez esto va a ser un poco más rápido y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a instalar Kitty. Entonces. Inhala. Lo que se escribe así. Con doble T. Kitty. En la configuración que trae Hyperland, por defecto, tiene Kitty como la terminal de comandos, como el emulador de terminal. Special. Ok. Instalado Kitty. Entonces, vamos a dar un éxit. Aquí vamos a trabajar. pillar. voy a cerrar sesión e ingreso nuevamente no sé si lo sigo grabando ok no se ve aquí en la grabación que estoy haciendo capturando con la captura ahora de vídeo hdmi pero aquí la estoy grabando directamente con el celular entonces aquí ya tengo ingreso a la contraseña y aquí ya tengo hyperland y voy a dar enter perfecto ahí tengo ya el logo de hyperland quisiera saber no es super iq ok perfecto super iq para lanzar la terminal de comandos aquí doy un neo fetch ahí se supone que di neo fetch aunque hay una franja amarilla en la parte de arriba voy a dar otro neo fetch aquí está ubuntu 23.10 con hyperland recuerdo que podría podría cambiar el tamaño de la letra dando shift control f2 a ver si esta es igual shift control f2 y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Ahora sí, se supone que... Salimos... Y seleccionamos Hyperland. Debería funcionar Hyperland. Aquí está... Usuario... Y aquí selecciono Hyperland y doy Enter. Perfecto, cargando Hyperland. Ok, aunque aún dice que tengo alguna incompatibilidad. Super IQ... Y aquí le daría... Ok, tengo Hyperland en 23.10... Aunque hay algún error todavía. 833 megas. Y acá en este me imagino que también podría abrir otro terminal de comandos. Super IQ... Aquí está NeoFetch. Aquí está NeoFetch. Perfecto. Perfecto. Creo que yo instalaba Waybar. Creo... Ok... 20... Vamos a instalar WayVar. Vamos a instalar WayVar.